Bien, me presento soy Jesucristo, nazis y colectivos se creen que me la están dando de nuevo Bueno, pues que se crean lo que se crea en esta gentecilla, de acuerdo, tanto nazis como colectivos los cuales se creen que me la están dando otra vez de nuevo, bien El 12 de abril a las 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo, de acuerdo Eso si no me la están dando de nuevo, de acuerdo, nazis y colectivos Por lo cual día 12 de abril a las 5 de la tarde en la ermita de Colmenarejo porque nos piramos Bien, voy a decir el proyecto, más bien porque es el proyecto para todas y para todos ustedes Proyecto aceptado por ISIS, por José y por el ejército español Bien, vamos a reducir de 40 a 30 horas laborables semanales, motivo Así entran muchos más puestos laborables, tanto a la mediana como a la gran empresa Que resulta que subimos los sueldos, por lo cual no se notará la reducción de horario de trabajo Eso como lo conseguimos, subiendo los impuestos básicos Bien, el IVA solo se paga en artículos de lujo superiores a 350 euros De acuerdo, en artículos de lujo, repito, superiores a 350 euros ¿Qué sucede al hacer esto? Que tanto la clase obrera como las familias que les cuesta llegar a fin de mes tendrán un desahogo De acuerdo A continuación de esto, subiremos las pensiones No tendrán que pagar los pensionistas la medicación y subiremos las pensiones Ayudaremos a las familias que les cuesta llegar a fin de mes y a la pobreza que hay en la calle Poniendo un euro por persona al mes, son 33 millones de euros Hechos que les va a llegar directamente a la pobreza de la calle y a las familias que les cuesta llegar a fin de mes Es un euro por el umbral de pobreza Legalizaremos el cannabis y la marihuana Porque es una droga como lo es el alcohol Por lo cual se legalizará como bien está dicho De acuerdo De esta forma, altos cargos no se benefician de esto mismo De acuerdo, el cannabis y marihuana es una droga como lo es el alcohol Por lo cual será legalizada para mayores de 18 años Bien, hablaremos con los bancos para evitar desahucios Es decir, que utilicen mano blanda en vez de utilizar la mano dura Y que no se produzca ni un solo más desahucio En cuanto a prensa y televisión, habrá libertad de expresión Tanto en prensa como en televisión Que en algunos canales no lo hay Y habrá libertad de expresión Bien, en cuanto a las personas con minusvalía Y a la gente pobre que hay en la calle Les vamos a ayudar Seremos solidarios con España Y después con el resto de países tercermundistas A los cuales no tienen agua potable Los cuales no tienen para comer Y les ayudaremos Bien, pues esta es parte del proyecto De acuerdo, un proyecto que es muy bueno para España Un proyecto auténtico e inigualable De acuerdo Esta es parte del proyecto El cual espero que ustedes hayan escuchado Y hayan visto Si es que lo han visto Porque es parte del proyecto Tanto en economía como sector sanitario Invertiremos en tecnología y desarrollo El sector sanitario En el sector educativo Meteremos artes marciales Para evitar el bullying y acoso escolar Y ordenadores inteligentes Que harán de segundo profesorado Lo cual ya se está investigando Ordenadores inteligentes Para meter en las aulas Es que lo que no me copien a mí Me lo copia todo el mundo Políticos, informáticos Bueno Hacen bien en copiar Pero luego hay que saber Llevar las cosas bien a cabo No solo copiar Como ha hecho Rajoy o Podemos Después hay que saber Llevar bien las cosas a cabo Y hacer las cosas como se dicen No como hacen los políticos Que prometen el oro y el moro Y hacen todo lo contrario Bien Pues nazis y colectivos Esta vez no me la vais a dar Con queso Eso que os quede claro En cuanto a elegidas y elegidos El proyecto ya lo he dicho Y de no poderse cumplir este proyecto 12 de abril 5 de la tarde en la ermita Colnarejo Bueno Pues creo que me he expresado Clara y correctamente O el proyecto se lleva para adelante O la tierra será destruida Creo que me he expresado Clara y correctamente De acuerdo Estoy aquí para ayudar Si no se me deja ayudar Estoy para destruir Creo que me he expresado Clara y correctamente En cuanto a pruebas He dado más de 400 pruebas De ser quien soy Les he dicho donde van Cuando mueren Cosa que me tenía que haber callado Pero también se lo he dicho Ya saben bastante De acuerdo El proyecto será llevado Punto a punto Y paso a paso Si es que Lo acepta La mayoría De ustedes Que no lo acepta La mayoría No pasa nada Porque destruiremos La tierra Pues creo que me he expresado Clara y correctamente Y esto es un aviso Si lo es Y me estoy molestando Al máximo Porque he hablado Con José Me estoy molestando Al máximo Por ustedes Si por ser capitán general Que más que nada Ese cargo es para ayudar A la clase obrera Familias que no llegan A fin de mes A las personas Con minusvalía Y a la pobreza Que hay en la calle Pues creo que me he expresado Clara y correctamente Y la guerra esta Se está cortando Y mucho Creo que me he expresado Clara y correctamente Ya saben 12 de abril 5 de la tarde En mitad con Narejo Pues muchísimas gracias Capitán Jesús Guerrero de Dios Y los sicario de Dios De momento no lo voy a decir Gracias Gracias